Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar como hice este asador, este asador lo hicimos con un ring, con un ring de trailer y es de aproximadamente 25 pulgadas a este asador le pusimos esta parrilla de malla, para que no pesara tanto y le pusimos unas cadenas que hacen que eleve la parrilla y así funciona, subimos la parrilla y también la podemos bajar aquí le pusimos unos ganchitos para destrabarla y quitar la parte de arriba para sacar la parrilla y ya después se puede volver a meter también le pusimos estas, este, son ángulos para sostener o empujar el carrito, el asador y también para ponerle esta tablita, para poner tu carnita o lo que tú quieras ponerle aquí nos sirve para poner el ganchito, las pinzas en la parte de abajo le pusimos unas tablitas para poner tu carboncito sus patas son de 5 octavos, son cierros macizos, están muy pesados las llantitas las hicimos, las llantitas son de diablito, son muy sencillas pero son muy resistentes tiene 4 llantitas para que puedas este, rodar muy fácil el asador porque pesa mucho este asador pesará unos 65, 70 kilos, está muy pesado y así pues para eso tiene sus llantitas también te quiero mostrar aquí ven que la profundidad del ring tiene como unos 30 centímetros creo pero yo le quise poner ladrillos, aquí tiene una cama así, una capa de ladrillos para que no se pudra la parte de abajo y también para que guarda mucho calor entonces por eso le pusimos ladrillos y además que el ring está muy grueso no va a durar muchos años, ya lleva dos años y al 100 sigue todavía el asador bueno amigos ya te mostré mi asador, quiero que me sigas en youtube y también en la página de facebook que es fuego al carbón hasta luego también te invito a que te suscribas aquí en youtube a fuego al carbón y ¡Gracias!